la excelencia académica, solamente con los productos admirables, solamente con las evidencias y las pruebas y solamente con la arrogancia. A veces quizás nos deja solamente con relaciones personales, con procesos que nunca terminan, con testimonios que son superficiales, con humildad que realmente no es humildad. Por eso, esa tensión me da, esa tensión entre la excelencia académica que quisiéramos buscar y encontrar y las relaciones personales sin las cuales no habrá humanidad, ni servicio, ni iglesia, ni regla de Dios. Necesitamos los productos y los productos de la sentencia uno con el otro, como también las pruebas y las evidencias, la lógica o el testimonio. La arrogancia a veces, pero generalmente pedimos la humildad. Pablo cuando escribió la carta de los Corintios, esa primera carta tan preciosa, sabía de la atención, sabía de que el conocimiento tiene un poder, un poder destructor y un poder creador. Dice él en el capítulo 8 donde habla de los sacrificados, todos los ídolos, pero solamente no importa, y es un punto. Y podríamos poner aquí cualquiera que sabe mucho, todavía no ha aprendido cómo saber. Sigue entonces, pero si alguien ama a Dios. ¿Y cómo sigue el versículo? ¿Cómo sigue la lógica? Siguiendo la lógica de este versículo anterior, si alguno ama a Dios, aprende todo. ¿Cómo debe saber? ¿Verdad? Siguiendo la lógica. Siguiendo la lógica. Dice ahí el versículo, si alguien ama a Dios. Dice, yo no me voy a decir por eso. Es una inversión de la lógica, de desviación de la lógica. No lo fue crejita, sino que el conocimiento es importante. Saber cómo saber sí. No lo fue crejita, sino que el conocimiento es importante. No lo fue crejita, sino que el conocimiento es importante. No lo fue crejita, sino que el conocimiento es importante. No lo fue crejita, sino que el conocimiento es importante. ¡Gracias por ver el video! 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 Y hoy, esta intención está hecha una hermosa realidad. Desembocó en el sistema armonizado y por último en el sistema SOFIA, que impactó tan grande en la economía del país, porque la informática procedente de Francia con un tratado internacional. Latinoamérica no se dejó, no quedó atrás. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAL, luego ALADI, para posteriormente el MERCOSUR, el Tratado de Asunción de 1991. Porque sabemos de lo que él fue en la profesión y en la parte empresarial también. Bueno, para no cansarles, quiero recordarles de que una educacionista, una intelectual paraguaya, sucesora de Celsa y de Adela Esterati, en un lanzamiento de su libro, dijo así, y hago mías sus palabras. Va este libro como una nave, llevando el recuerdo de la patria amada, voces del sueño, luz y alborada. Gracias, gracias por vuestra exquisita y sana cordialidad. Muy buenas noches. En homenaje a la calidad y a nivel de nuestro acto, permítanme dar lectura a lo que habría preparado para esta ocasión. El acto de esta naturaleza, del cual somos privilegiados testigos presenciales, no se da con frecuencia en nuestro medio, infelizmente. El lanzamiento del libro titulado Historia del Centro de Despachantes de Adobana del Paraguay, Regional Alto Paraná. Protonizados por el hombre, la esperanza de construir una sociedad más sólida, más armónica y justa, y más alto, y sigue a pasos firmes, aunque lentos muchas veces. La obra cuya presentación nos congrea hoy es una de las tantas escritas por el licenciado en Letras e Historia, por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, el señor licenciado Miranda, Fidel Miranda Silva, cuyo perfil me permito presentarles. Asunción fue fundada por Juan de S. de Ayolas en 1936. El poder está en usted, Alto Paraná, su historia, ciudades y recuerdos, en homenaje a los 50 años de vida de nuestra ciudad. 14 de mayo, Día de la Independencia del Paraguay. Otros escritos próximos a editar, Historia Universal con 680 páginas, Historia, Mística de la Cultura Paraguaya, Historia Cronológica de la República del Paraguay, Obras en Preparación, Minero, Recobé, Recobé, Noela, Evaluación Universitaria y Si no hay alguna razón. Participó en congresos nacionales e internacionales, es disertante sobre temas de educación y cultura guaraní, actualmente cursando maestría en redes sociales en la Universidad Nacional del Este. El presente material del libro resalta a la vista de cualquier buen observador. A la vista de 200 páginas, totalmente de las fotografías de lugares históricos y edificios diversos, que son conocidas aduanas en los distintos puntos del país, como Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Uruguayán, Pedro Juan Cabellero. Está escrito en letras de tamaño bien legibles, hojas de singular calidad, con una cercana irresistente. Funcionarios aduaneros, el señor Caraguayán, el señor Elegio Benítez, su acompañante, el señor Carlos Barrientos, la escribana Portillo, que es miembro del centro de escribano del Alto Paraná, y todos los colegas invitados especiales por su presencia en esta noche. Y bueno, como hemos escuchado en la primera palabra de parte de nuestro querido colega que hoy se ha retirado en la profesión, señor Mildred Lucio Ábalos, que fue muchos años miembro de la agencia del doctor Francisco Robeo, unas importaciones. Y bueno, este libro, como lo había comentado también el señor Ramón Chávez Sánchez, que fue nuestro primer presidente en la regional Alto Paraná, en el año 89, un mes después de los acontecimientos del 2 y 3 de febrero, ha significado muchísimo para nosotros y como él dijo que en los viajes en cumplimiento de nuestra función gremial con la matriz del centro de Pachanta de la Universidad de Paraguay, hemos conversado de todos y de este gran señor hemos aprendido, aunque tuvimos grandes profesores, toda la suerte de tener una formación, yo pretendía de salir del seno de la aduana, porque en los tiempos en que yo incursioné, empecé a pisar la aduana, manejar a la Escuela de Capacitación e Información y ejecuciadamente la Dirección Nacional de la Aduana. Entonces, don Ramón, y de ahí, transcribir todo lo que ha sucedido en materia de la profesión del despachante, en este caso tenía yo escritores, tenía licenciado historiador, tengo acá el maestro un gran profesor que nosotros no conocimos cuando trabajaba en Casa de Cambio y un día lo encuentro y el profesor universitario don Ramón González era el presente la historia ¿por qué no? también el futuro grandes colegas que incursionan en la función pública aquí en Ciudad del Este quieren incursionar en el comercio exterior específicamente en el servicio aduanero es importante ponerle a conocimiento pleno lo que es exactamente la aduana como yo lo estábamos comentando la aduana muchas veces se le toma que viene una semana pasa un cañón pasó y se cometió un contrabando y que no hubo la restauración suficiente todo eso es lo que se maneja sin embargo acá tenemos gente que detrás de ellos tienen su familia sus hijos también los despachantes entonces nosotros el grupo del centro de Pachantagona en Paraguay la primera medida fue la de fundar la regional en forma oficial sin ninguna injerencia política partidaria aunque a nosotros nos sirvieron muchísimo nuestros antecesores que fueron políticos redondados pero también nos dieron la mano como ustedes como recién dije se ha traído la escuela de formación aquí en Ciudad del Este de la mano era una profesión era como Ujiel alguien tenía que mover los papeles entre el importador y entonces fue creándose imagínese la el código aduanero que el primer código que data del año 47 y que feneció en el año 61 en ese código ni siquiera funcionaba la función de la gente auxiliar del gobierno que era el despachante luego en 1961 con la ley 612 ahí comenzó a pintar lo que es la profesión del despachante posteriormente vino la 11 73 justamente creo que es del año 1985 75 75 si su terruño original recorrió el norte el sur y después por ese cariño que tiene su departamento se afincó aquí en nuestra roja tierra paranaense para sentarse construir su familia y construir este imperio cultural fidel mirada bueno historial y alto paranaense su selecta comitiva y bueno su desarrollo con avance tecnológico hasta llegar a formar parte del engranaje principal del sistema del país y consustanciarse con el mismo la lucha por la formalización y la transparencia es una constante de parte de los profesionales esto hace posible la legitimidad de las tramitaciones en las importaciones y exportaciones la implementación del sistema SOFIA ha constituido un gran paso hacia la modernidad y en el concepto de la globalización tecnológica industrial y comercial el sistema de agudamiento paulativamente fue llegando al continente primeramente con la organización de desarrollos sociales etc el nacimiento y la evolución de la institución todos encontrarán cronológicamente plasmado en este material que hoy presentamos a la opinión pública de la filial regional Alto Paraná del centro de despachantes de la aduana del Paraguay 1989-2009 para rememorar los primeros pasos dados para su formación la idea era elaborar una revista en donde guardaba 20 años de vida institucional la presidencia del despachante de la aduana don Justino González con quien me une una amistad de la que hable cuando me planteó la elaboración del mismo encontré interesante el tema porque aprendería muchísimo sobre algo que ignoraba hasta ese momento la idea fue nomando cuerpo comencé a entrevistarle a algunos pioneros de la profesión en Alto Paraná a don Ramón González vamos a hacer un gusto si narramos apenas fragmentos de esta historia nos quedaremos cortos y él me respondió vamos a hacer algo bueno y que abarque todo el Paraguay así fue que elaboramos notas a distintas personas que fueron protagonistas del quehacer de la profesión desde el inicio mismo como gremio que nace a partir del interés demostrado por los primeros fundadores como el señor Ezequiel González Alcina quien fue el primer presidente del centro de la chanta de la aduana en Paraguay y otro grande imponente así como la construcción de la historia para la formación y soporte del centro el doctor Benicio Arriola quien ha representado ante organismos que intentaron desanimar este trabajo sencillamente les ignoramos probablemente no fueron con intencionalidad beneficiosa sino sencillamente por desconocer esta noble actividad cual es escribir un libro que inicia sale a luz para dejar testimonio en el devenir de la historia del padre probablemente adolecerán algunas partes de la historia del premio o la inclusión de la narración de algunos protagonistas pero seguro estamos que seguirá como la piedra angular para que otros puedan seguir con la misma finalidad dándole corrección y mayor amplitud relatos relatos desde su bagaje de conocimiento como más algunos de ellos el extinto de Luis Manuel Drano es a quien le tuvimos la oportunidad de entrevistarle antes de fallecer de la lucha de la violencia además como más vamos a intentar el ángel durante el día de la lucha de la lucha semarja vea Citizen